Buenos días Flamenquitos. Mucha salud para todas. Hoy estamos en el Sporting Free. Hoy estamos en el Sporting Free porque queremos ver a estas máquinas de coser. Y algunas cositas más que tenemos que ver. Una piecita para reloj y dos o tres cositas. Vamos a ver que se puede grabar Flamenquitos. Un besito para todas. Flamenquitos, Flamenquita, mira, estamos viendo las máquinas de coser. Creo que es la última que ha salido. De alfa, ¿no? Sí, tiene muy pocas puntadas. Tendría unas 20 puntadas por ahí. Esta es una alfa 474. ¿Cuánto tiene? 20 puntadas. Esta es más chiquetita para ti. Sí. La mía tiene 60 puntadas. Sí. Pero esta es la última de alfa. Sí. Sí, ¿no? Mira, esto sigue siendo alfa. Esta está a 309 euros. ¿Cuánto te costó la tuya, María? 400 y pico. 400 y pico. 400 y pico, claro. Y a serie yo, ¿eh? Y te lo mandó de Italia, ¿no? Así dijo. Te lo mandaron de Italia, ¿no? Tu madre. Me lo mandaron de... me lo mandaron como de Madrid o de muy lejos porque no lo tenía por ahí. Sí, pero te ayudó tu madre, ¿no? Sí, me lo compró mi madre. Sí, para que se buscara ella la vida con la costura. Me lo compró mi madre. Y esta... Esta es alfa. Más antiguo todavía. Que estila. Que tiene unas... ni diez puntadas, no tiene. Diez puntaditas. Esta es muy simplona, ¿verdad? Muy simplona. Y esta es la única que tiene. 40 puntadas. Estilo... estilo... estilo 20. ¿Sabes? Esta está... Es alfa. A 159. Esto es lo que queríamos ver. Estas máquinas son chicas para María. Muy chicas, sí. Y esta, la que más tiene... Alfa. Con 40 puntadas. La azul esta también es alfa. Esta es azul. Y tiene 40 puntadas. Estilo... A ver, sácame que me da el sello. Estilo 30 es. Estilo 30 es. ¿No ves? Estilo. 30. 30. 30 puntadas, ¿no? Esta es estilo 40 que tiene menos planas. O sea que aquí en el corte inglés lo que hay es chico para ti. Estas máquinas son chicas para ti. Tenemos que ir entonces a otro lado a ver... La máquina de María está bien. Pero a ella le gusta ver siempre las novedades en lo que son máquinas de coser. Porque, mira, 189. Claro, son muy endeblitas. Son muy endeblitas. ¿Esta cuál es? Estilo 40. Alfa también. Así son todas alfas. Son todas alfas. Por eso, por eso vamos a poner en el título novedades en alfa. Pero estas máquinas de coser son pequeñitas, María. Sí, son... Las de abajo son más pequeñas. 209. Pero bueno, a lo mejor para un... Sí, ahora, ahora. Pero que digo yo que a lo mejor para un dobladillito, ¿no? Y una cosita, un vestidito de estos finos y esas cosas sí vale. Ahora para los trajes de flamenca. Ahora voy para allá. Alfa. Nius 10. Nius 10. ¿Esta cuántas puntadas trae, María? Da igual. Es que me dice María que está la muchacha ahí. Eso no sé. Me da igual. No sé. Esas son las puntadas que tiene. O sea, que son las 10 puntadas. También están deblitas, ¿no? Alfa. ¿A cuánto está esta? Mira, 129. María, pero para un dobladillo y esa cosa. ¿Esta te gusta a ti? Que es súper antigua. Que esa es de 4 o 5 hilos. Sí. ¿Y 4 o 5 hilos para qué? Sí. Para no ir cambiando los hilos. Yo como no entiendo. Mira, ahí están los hilos. Cuatro, mira. Cuatro hilos. Detrás. Bueno. Esos son cuatro hilos que tú vas poniendo los hilos, los colores y ya no va cambiando. Sí, pero yo estoy viendo una cosa, María. Esa tiene muchas puntadas. No sé seguramente cuánto tiene, pero eso viene de las instrucciones. Aquí no, aquí no puedes meter tú un traje, una traje de flamenca. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y esta también es buena. Pero bueno, vamos a ir por parte. Esta Alfa, de cuatro hilos, dice, ya está en 500, 500, 500 euros. ¿Lo estáis viendo? Si esa tiene muchas puntadas, no sé exactamente cuántas tiene. ¿Y esta? Y esta también es buena, porque esa tiene también cuatro hilos. Alfa. Tres hilos, cuatro. Alfa, cuatro hilos. Alfa, eh, ocho mil setecientos, oh, siete, ocho mil setecientos siete. Sí. Alfa, dice María, qué buenecita, pero yo la veo muy chiquitita para la máquina tuya. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es chiquitita, pero... 319 euros. Esto es lo último que hay en máquinas de coser, pero son chicas, son chiquititas. Pero bueno, para la bio está muy bien, para tenerla en casa. Hombre, la mía es más débil que esta. La tuya es más grande. Pero no es una, la mía tiene una marca más buena. ¿Qué marca la tuya? Eh, Singer. Singer, la de la María Singer. ¿Sabes qué te digo, no? Yo tengo dos, pero bueno. Bueno, pues yo se lo enseño esta a mi madre, y ahora que ella lo vea, es 85 euros. 85 euros. Sí, eso son de brita, tiene... 85 euros. 85 euros. Es que, es que si mi madre lo vea así, pues también, pues le gusta a ella. ¿Sabes qué te digo? No. ¿Esta qué es, María? Solac. Esa es una sola, de marca más blanca. Más blanca, sí, Solac, pero mira... Y las otras igual. 68 euros. Sí, y las otras en Solac también. Y la última ofensa. Esta Solac, 89 euros también. Sí. Yo creo, yo creo que para lo que quiere... Me quedaré con la mía de mientras y... Sí, hasta que salga un poquito más grandecita. Pero para mi madre yo le enseño esto y ella la va viendo la mujer. La mujer no deja de pasar por delante y por detrás mía. Aquí está Currito grabando para mi flamiquita. Que digo yo que es 81 euros. ¿Esta qué es, María? Esto no vale... Ofesa. 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 Estas cosas son cosas mujeres. Aquí, aquí, esto está más grande. Verito. Verita. 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 Estas son las ofertas y el material que hay en máquinas de cosas, de alfa, ¿vale? Flamiquito, Flamiquita, nos vamos a despedir aquí. ¿Por qué? Porque nos vamos ya para la calle y María y yo le vamos a dar la vuelta a la cámara y nos vamos a despedir, pero en la puerta, ¿vale? Nos vamos a despedir en la puerta que tengo ya mosqueada a la persona que está trabajando. Ya, me vaya a meter en un lío, Flamiquita, Flamiquito, cualquier día. Que después vienen las comunidades de los youtubers, ¿sabes?